Las expulsiones universitarias responden a uno de los diversos mecanismos de represión empleados por el Estado de Nicaragua contra estudiantes que nos manifestamos en desacuerdo con la dictadura y a favor del respeto de los derechos humanos y de la democracia en nuestro país. Han sido una medida para castigar a quienes pensamos de una manera distinta a lo que el gobierno nacional ha orientado y que tenemos mucho que lamentar ahora, pues estas orientaciones han ido calando en el sistema educativo nacional, fragmentando la autonomía universitaria y la capacidad de desarrollo del pensamiento crítico de la juventud estudiantil. Es preocupante, estimada comisión, como el Estado de Nicaragua ha criminalizado la protesta estudiantil, negando el derecho a la educación y dando persecución a líderes estudiantiles. Dichos actos afectan drásticamente la educación y el estilo de vida de nuestro desarrollo personal. Son afectaciones que se perciben de igual forma las familias de cada uno de los expulsados que con sacrificio habían logrado cursar varios años de carrera universitaria. En un intento por registrar y denunciar estas violaciones de nuestros derechos humanos, como jóvenes y como estudiantes, Movimiento Estudiantil Acción Universitaria, al cual pertenezco, ha realizado una sistematización desde abril del 2018, la cual hasta hoy ha logrado registrar a 69 de los 82 casos de expulsión de la humanidad. Se ha encontrado con datos importantes que la mayoría de casos reportados se encontraban entre el tercer y quinto año de su carrera. Asimismo, se ha encontrado que hasta un 24.6 de ellos se vio obligado a recurrir al exilio y que actualmente solo un 20% de estos 69 casos que se han reportado ha podido continuar con sus estudios en otra universidad. Oficialmente, a nivel nacional se han registrado 109 expulsiones universitarias, comprendidas entre la UNAM Managua, UNAM León, Universidad Agraria y la Universidad Politécnica de Nicaragua, de las cuales solo la Universidad Nacional Agraria fue la que reintegró a sus estudiantes en el año 2019. Sin embargo, continúan hasta la fecha 96 estudiantes sin acceso a la educación. Esto basado oficialmente en lo que el Estado ha reconocido. Sin embargo, estimada comisión, hay reportes que no se han cuantificado todavía, pero son muchos los estudiantes que aseguran que no se les ha permitido continuar con su formación profesional, a pesar de que no han aparecido en ninguna de las listas de expulsiones que oficialmente el Estado de Nicaragua ha publicado mediante las autoridades universitarias. Para el año 2019, en el boletín de junio del mecanismo de seguimiento para Nicaragua, el MECENI, se registraron hasta 144 denuncias de expulsiones universitarias. Pero este no es un tema exclusivo del año 2018, sino que es un mecanismo represivo que ha mantenido desde entonces, puesto que también se presentaron expulsiones universitarias en el año 2019 y asimismo se siguieron presentando en el año 2020, lo cual nos preocupa muchísimo a los jóvenes universitarios porque denota el constante acoso que se mantiene en contra de la comunidad estudiantil. Pese a varios intentos por lograr el reintegro a las universidades, las autoridades de las mismas no han mostrado voluntad para encontrar una solución al problema. Así tampoco lo han hecho el Estado, el cual, a pesar de la aprobación y entrada de vigencia de la ley de amnistía en el año 2019, en la cual se estableció desde su artículo 1 que deberán cerrarse todos los procesos administrativos iniciados, no se aplicó en el caso de los estudiantes expulsados, privándolos a su vez de este beneficio.